Me da la impresión de que hicieron falta la perra y la masacre, Humberto, allá en Brasil, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así es, Martín, les hizo falta eso y un poco más, un poquito de suerte también, bien podrían haber tenido otro resultado. ¿Qué tal? Bienvenidos a la información deportiva. Hablamos de los cholos, el partido de ayer, pero primero vamos con un poco de información de las eliminatorias, rumbo a las eliminatorias, ya que el delantero Oribe Peralta de la selección mexicana de fútbol se perderá los juegos del tri ante Honduras y Estados Unidos, los que reanuda la actividad. Se espera que el tiempo promedio de recuperación más o menos son entre 10 y 14 días. El delantero presenta un esguince en la rodilla, después se determinó de una resonancia magnética el día de hoy. México juega ante Honduras el próximo viernes 22 de marzo. En la Libertadores, lo que le comentábamos, así lució el Pablo Machado con aficionados después de que se le levantó el castigo. Al minuto 27, Pato marcaba el 1 por 0 por el conjunto del Corinthians, el 2 por 0 caería al 36. José Pablo Guerrero, el peruano marcaba el 2 por 0. Y en la segunda mitad, Tijuana intentó y estuvo muy cerca de marcar, de hecho empatar también, pero bueno, no lo lograron, no pudieron concretar 3 por 0 final. Aquí tiene la pizarra, Tijuana todavía tiene 9 unidades y la primera posición del grupo 5. Corinthians tiene 7 puntos con la victoria sumó otros 3. Millonarios tiene 3, San José tiene 1 punto. Así quedan las cosas. Ecuador, Toluca, ellos empataron en su grupo. Por otro lado, la Conca Champions subo actividad también el día de ayer en la Liga de Campeones de la CONCACAF. El Santos de México goleó 3 por 0 al Dínamo de Houston, avanzó a las semifinales, al igual que el Galaxy es el que goleó 4 por 0 al Herediano. Santos enfrenta a Seattle y el Monterrey al conjunto del Galaxy. En la NFL, los cargadores de San Diego siguen relativamente callados en cuanto a contrataciones de agentes libres, pero anoche pactaron con el esquinero Derek Cox, ex Jaguar de Jacksonville. De acuerdo a reportes, se contrató a este elemento por 4 años, 20 millones de dólares. La edición refuerza la posición donde aún está incierto el futuro de Antoine Cason y de Quentin Jammon, los esineros de los cargadores. En la NBA sigue la racha del Heat. Candentes, 27 puntos de LeBron James, impulsaron a Miami a vencer a los 76 de Philadelphia por 98-94. 20 triunfos de manera consecutiva para el Heat, solo 3 equipos se habían ganado así, 20 juegos seguidos. En la NBA, los Lakers de Los Ángeles en el 71-72, Rockets en el 2007-2008 y los Bucks de Milwaukee 70-71. Presentado por tus concesionarios Toyota del Condado de San Diego, aprovecha las excelentes ofertas en los nuevos Toyota. Toyota, avanza confiado. Jugada a Telemundo 33, LeBron James de este mismo partido y va a ver la explosión hacia la canasta, quítense, le dice a todo mundo y luego reversible. Espectacular LeBron James en la racha que está teniendo el Heat, jugada a Telemundo 33. El fin de los deportes, regresamos con más.